Sábados Duros muros Sábados Pegan duros Sábados Como un loco Ay amor No olvides este dolor Sábados Espejos tubos Sábados Tu arzo en junio Sábados Tu cielo oscuro Ay amor No olvides este dolor Sábados No te veo más Sábados La vir no está Sábados Como Como te extraño Ay amor No olvides este dolor Sábados Lineal cristal Sábados Me vuelvo absurdo Sábados M M M M Hay amor No olvides este dolor Sábados Buscando polvo Sábados Solo hermoso Solo hermoso Sábados P Sábado Sábado Tengo de la casa de un amigo Me dio para que pruebe un aditivo La cosa me dejó medio polido Y déjeme contar lo que pasó Mariposa muy confusa, por arigrías, por aceras Y de cajuros en Australia saquearían heladera Comerían en dos cachos y seguirían las tierras A rezar por sus abuelos y se fueron a la guerra A respirar de esos perros y la suerte y la hierra Que me tanta fue elegida, la reina de las perros Mariposa el carcelero, por fijarse una espina Y a pisarse con la cero, por parar a la marina Pero el mamá todo el año, encerrado en la cocina Y después receda un cañón, para no agarrar una esquina Vengo de la casa de mi novia Le di para que pruebe la maconha La madre me agarró y le dije goya Déjeme explicar lo que pasó Mariposas y pectuñas, cadernuras y vicuñas También la chama que chama y el porteño que la escucha Bien hecho a mi tolengo, ofrecerme una cocucha Y voy a echarle el rija al rengo ¡Agárrame la marucha! De vez en si no vengo, me quedé con mi minuta Me gustaría una persona, para que seamos múmita Y cuando llego la noche, el estrés para la locura ¡Vamos a estar secasada de lío! ¡Hola! ¡Hola! Nosotros estamos seguros que sí No te perturba la puerta Te puedes salir o entrar Nada determina el reloj cuando te confundes Las naciones de odio se abren La duda de tus ojos hacia el cielo Cruzan como alas de insectos Poco de ser tu vida Muchas gracias por ver el video No te perden No te perden No te pierdas Ya no te perden La duda de tus ojos sanguí La invitación, la vigilia Yo puedo ser, tu espía Yo puedo ser, tu espía Yo puedo ser, tu espía La invitación, la vigilia Yo puedo ser, yo puedo ser Nosotros estamos seguros Así, nada se perturba La puerta, no vuelves a ir O entrar, nada se termina El resplandor, te confundes La puerta, no vuelves a ir 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 Al desearte, no vuelves a ir La puerta, 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 no vuelves a ir A esos amigos, amigos de verdad La puerta, no vuelves a ir 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 No, no puedo decir que Cementar tus miedos y dejar, dejar que todo salga mal Vos, des de fortalecer tu mente y no ceder Pensando que vas a tener, tener A tus amigos que no te olvidan A esos amigos, amigos de verdad A tus amigos que no te olvidan A esos amigos, amigos de verdad Ya no puedes olvidar Y tu vida cambiarás Ya no puedes olvidar Y tu vida cambiarás Ya no puedes olvidar Y tu vida cambiarás Ya no puedes olvidar Ya no puedes olvidar Ya no puedes olvidar Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Todo cambiará Gracias por ver el video 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 Y vuelven a caer Y vuelven a buscar la forma de salir Para soñar ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, ¡Vamos burrito! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!